Muy buenas a todos y a todas Como veis en este vídeo Tengo de fondo El vídeo que realicé en su día De los baneos De los motivos que me dio Microsoft Cuando me baneó mi perfil Y desde entonces no he vuelto a ser baneado Os quiero compartir el método que he usado Que más o menos es Usar la lógica Pero bueno, lo quiero compartir Porque ya que me ha servido a mi Quiero que os sirva también a vosotros Y no es nada más y nada menos Que cambiar el número Cada vez que compréis Que os salte la opción de poner el número Porque os va a saltar muy a menudo Por ejemplo Estamos en el perfil de ejemplo Ejemplo 1 Vamos a canjear Y vamos a ver si me pide el número Vamos a ver si nos pide el número Le daríamos a canjear premio Y aquí normalmente cuando le das a canjear premio Te suele pedir el número Ahora al confirmar el premio Algunas veces no, ¿vale? Pero la mayoría de las veces te lo pide Aquí es cuando Microsoft ya toma en cuenta Este perfil Si ahora tú Por ejemplo Abres otro perfil Ejemplo Rewards Y te vas A canjear Y al darle a canjear premio Y te vuelve a pedir Otra vez que metas el número Para mandarte un código Para confirmar el premio Que es lo que suelen hacer Ahí Microsoft dice Coño Están usando El mismo número En distintas cuentas Y ahí es cuando levantan la liebre Y Microsoft ya es cuando Realiza las comprobaciones De tu cuenta No quiere decir que directamente Porque tengas el mismo número En distintas cuentas Ya te baneen Pero es cuando levantan la liebre Y hace que Microsoft Compruebe esas cuentas Si son legales Si tienen todos los datos correctos Y demás Y es cuando Ya Pues puede ser baneado Por lo tanto Yo el método que uso Es Unas veces Uso mi número Si tengo que canjear Seguidamente otra cuenta Uso el número de un familiar Si por lo que sea ¿Vale? Si acaban Canjeáis en muchas cuentas Y necesitáis Necesitáis imperiosamente Canjear otra cuenta Pues yo os aconsejo Que os vayáis a Amazon O a alguna tienda Que Que os vendan ¿Cómo es? Tarjetas prepago ¿Vale? Que las venden por 5 euros Os pilláis una Que es lo que yo voy a hacer Cuando Porque tengo pensado Comprar En estos días No sé si estos días O el mes que viene Me voy a comprar Con puntos reward Una tarjeta de expansión Para la consola Y eso son 220 euros Pues yo no voy a correr el riesgo Porque ya he usado Todos los números Familiares No voy a correr el riesgo De que me Sable Que Microsoft me bane 220 euros En puntos reward Pues lo que voy a hacer Es que me vengo aquí A Amazon O cualquier tienda Que vosotros Conozcáis Ponéis tarjeta prepago Del móvil Y como veis Yo me Me pillé Me pillé una ya Por 5 euros La más barata Si es lo mismo Si no la vais a usar Solo la metéis En el móvil Os van a pedir Que la confirméis Con vuestros datos No hay problema Por eso la confirmáis Y ya la podéis Mira esta es la que me pillé yo La de Vodafone Son 5 euros Es la que me he pillado También no la Ni la he confirmado Ni nada Pero cuando me vaya A comprar La tarjeta de expansión Para la consola Es la que voy a usar Cogéis Metéis este número Que es virgen Lo metéis en Cuando os pida Confirmar el premio Vamos a probar A ver si me lo pide Vamos a probar ¿Veis? Me está pidiendo El número ¿Vale? Pues claro Aquí ya te pide el número Ahora imagínate Que te vas a tu cuenta A la otra cuenta Que habíamos puesto Y le das a confirmar El premio Vamos a ver si pide aquí Número A veces no lo piden Pero otras veces Si La mayoría de las veces Lo piden Mira aquí no lo ha pedido Me han mandado directamente Ya Me han fastidiado el vídeo Pero bueno Ya sabéis que lo suelen pedir Y nada Solo es eso Ese es el consejo O el método Que yo uso Es cambiar los números Porque es la forma En las que En las que Microsoft Se fijan en vuestros perfiles Cuando un mismo número Es usado En distintas cuentas Pues está claro que Una persona está usando Un multicuentas O puede ser Algún padre Que tenga sus hijos Pero en ese caso ya Tendría que mirar Los contactos Puede ser que incluso Os van en Pero ya Os ponéis en contacto Con el soporte técnico Y se lo explicáis Y demás Y no hay problema Por eso Pero la mayoría de las veces Hay gente como yo Que usa multicuentas Yo no es que use Muchas cuentas No es bueno abusar Pero Si uso Uso varias cuentas Porque Para El canal Me hacen falta Tener varias cuentas Para ir experimentando Y ya pues Aprovecho esos puntos Y Y los canjeo Y me compro cosas Como es lógico Así que nada Solo quería compartir Eso con vosotros Espero que os sirva Y que no volváis a ser baneados Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!